Ya está, ya está. Ya no hay nada más. Vamo' nosotros con confianza, chicos, va. ¡Miradme, miradme! ¿Dónde queréis ir? Vamos. Un gancho a ciegas ahí, Future. ¿Cómo lo ves? ¿Dónde? Ahí. Esperad, esperad, esperad. Que vaya Future delante, meta un gancho y si coge a alguien le pegamos. Están ahí quietos 100%. Un gancho a ciegas. Vale, ya está. Cuidao, que llegan hasta caña más, cabrones. Eh… Voy a empezar en rojo, eh. Voy a ir hacia Reven. Reven, te voy a hacer el primer gankeo de la serie, tío. Nah, nah, nah… Prefiero la típica de gankear nivel 2, perdón, eh. Nah, nah, Ibai, no me gankees. Prefiero decir que en Tombow 5 no me gankean ni una bestia. La verdad. Ibai, puedes hacer rojo de gankear en bote. Si tú me lo dices, Future, yo lo hago. Yo soy un puto mandado, tío. No, no. Te haría eso, porque te van a acabar coleando todos los robots, tío. Sí, te lo van a acabar todo. Pues en medio. Vaya, sí. Es un poco free, ¿sabes? Lo de dankear. Yo en bot lo veo, eh. La verdad. Ahora me estarán escuchando y se irán para atrás, pero bueno, no pasa nada. Nada de broma, no creo que estén escuchando. Si lo están escuchando, pues no pasa nada, ¿no? Hola, ¿qué tal? Denunciados ante Riot Kyle. Sí, 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 polémico. Voy a bot, Christian. Vale. Me parece mega risky esto, eh. El otro parece que ha empezado arriba. Gracias, Maquite, por la suscripción, tío. Voy a poner una aquí para que me pegue el Zeris básico. Es que es lo que debería hacer. ¿Entra, Future? Sí. Va a flashear el combo. No le peguéis eso a este. ¡Qué bueno eres, Chivai! ¡Yo! Paciencia. Lo saben todos, se sacrifica para Ernesto. ¡No, brother! ¡Sola la polla, tío! Yo voy a tener la E ahora. Me da igual. Vale, yo me mancho en dos. Vale. Éjale así, éjale así. Eh, Reven. Reven. Rexay va a estar en mi blue casi 100% seguro, eh. Yo no lo puedo evitar. No lo puedes evitar de ninguna manera, hombre. Voy a ir de mi línea a buscar. No, 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 ir al blue no. Pero que si está, peleamos, coño. Ah, eso sí. No, sí. Pelear sí puedo, eh. Pelear yo llego antes. Eh, 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 eh. Lo que no tengo es tú. Vengo antes, eh. Está ahí, vale, vale. Vengo la cara, vengo la cara. Vengo la cara, vengo la cara. Vengo la cara, vengo la cara. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo, yo también por aquí. Pues... Ey, 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 ey. Tengo Geal, ¿no tienes flash? Vale. Bien, 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 bien. Mira, a este lo podemos matar. Te lo han hecho en este. Sí, sí, tenemos Renekton, tenemos Renekton. Tenemos Renekton. Y yo nos saqueamos. Lo matas, lo matas, lo matas. Ahí se lo podéis matar. Rar, 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 mínimo flash. Este no tiene flash si se acerca mucho. Ah, me piro, eh, me piro, me piro. Aunque todo esto ya está de puta madre, eh, te lo digo. Ibai, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven por detrás, ven por detrás. Golpe, golpe, golpe. Ven, Ibai. No, pillan los, tío. Puta, desgraciada de todo. Ya está, ya está, es bueno. ¿Para cosa nada? Mierda, me he motivado demasiado, he perdido demasiado. Me he motivado demasiado. Se ha quitado nada más la wave, pero bueno. ¡Qué grande, con tuve! ¡Hullo de la justicia! ¡VIVA! Sí, muy bien, sí, muy bien. Y pierde toda la oleada. Ha sido my bad, Reven. Es enorme, futuro. Te lo he echado una vez, futuro, ¿sabes? Ha sido my bad, Reven, tío. Dios mío, tío. Pero nada, tío. No sé. Tú no tenías el stun, ¿no, Reven? Me cago en Dios. No. Abajo hay resquemor soy yo, tío. Estamos pegándonos con una rabia que flipas. Como co... Pero eso arriba salió, tío. Como te la he leído. Coats de origen, me chupas la polla. Seis años sin castear en el puto League of Legends. Te huelo como un puto tiburón, tío. Ah, qué pena. En verdad, Peke se ha muerto de milagro, tío. Se ha muerto, tío. No se tendría que haber muerto, tío. Ha faltado poquito, pero bueno. Y Yotos ha ido un golpe también. Va, va. Vamos a pensar en el pasado, chicos. Estamos bien. 1-0-1 empezado. Cuidado, Rek'Sai arriba, Reven. Bueno, lleva nueve minions, eh. También te digo. No creo que tenga muchas ganas de… ¿Cómo lo ves en medio, Peke, tío? ¿Nivel 5? ¿Nivel 3? Intentadlo. Yo lo veo bien. Se ha hecho bastante por Sten, probablemente me vaya. Champi está super low de level, eh, Barbe. ¿Eh qué? Champi está super low de level. Tiene el away super mal, Ibai. Pues venía a bot, yo creo. ¿Sí? Estoy haciendo perestar en el futuro. Madre, 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 madre. Se ha ido abajo. En medio se ha ido a nada de vida, eh. Me hago cangrejo, Peke. Vale, vale, vale. Si vienes abajo, lo matamos, eh. Va a poner un guard ahora. Ha puesto un guard. Aquí, muy abajo, de hecho. O sea, tío, no puede que sea tarde. No sé si lo dejo de cancelar. Ah, hay otro lea un poquito, a lo largo, eh. Que vengan, que vengan. Me ven, ¿no? Futura, ¿Futura arrancas? Futura arrancas. Vale. Qué buena. Chucho. Grande es, Ibai, tío. Es buenísimo con Jarvan, what the fuck. Están perdiendo una línea que es solo para ganar la línea. Voy súper overestender. Muy bien, Ibai. Reckside aquí y Reckside a medio, sí, sí, sí. Vamos a pushar. Vamos a pushar, sí. Deberías que quedarte a brillo, va. Reven, arriba, ¿cómo lo ves, eh? Vamos a hacer algo. Voy a ir a medio, Peke, voy a ir a medio, tío. Te voy a animar un poquito, tío. Pero da igual, da igual. Está perdiendo tiempo el Reckside. Y yo farmeo, o sea, que no me importa. En bot ya hay, en bot ya hay mucha, ojo, es mensaje de Raptor que animándome. Es que es grande Raptor, tío. Tengo brillo, eh. Vale, pues nos vamos, nos vamos. Cuidado, Revenge. Revenge, te pone. Puede ser. Nada, me voy. Vale, Ibai, por poderte farmear campamentos, eh. Vas bien en experiencia, de hecho. Revenge, voy. Nada, me tengo que ir a comprar, eh. Pero vengo con teleport, si quieres esperar. Este ya no juega. ¿Qué está haciendo cangrejo, Enrique? Lo paso yo me voy a ir a base, en breves. Vale, vale, no, para que lo sepas, eh. Vamos bien. Hay que mimar, hay que mimar al jugón. Vale, está por aquí el Rek'Sai, eh, arriba. Revenge, estoy contigo, estoy contigo, eh. Estoy encima de un ping. Estoy encima de un ping, vale, de ganar. Rek'Sai aquí, Rek'Sai aquí. Ten cuidado, te pueden venir, eh. O sea, yo tengo… Sí, 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 con cuidado. Calma, estoy encima de un ping, bro. O sea, si lo están viendo… Ah, vale, ping pensaba que decías enemigo, tío, que lo estás rompiendo. Eh, medio está puseando y se puede mover. Eh, 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 Antonio. Medio se mueve, medio se mueve para todo. Vale, vale. Hazme un poquito de presencia. Medio se mueve, medio se mueve. Hazme un poquito de presencia, eso es. Medio se mueve. Vale. Todavía, no está aquí. Vale, vale, vale. Tienes bien la oleada, tienes bien la oleada. Voy a capo aumentos, voy a capo aumentos. Recupero flash y coronómetro, ¿vale? Bueno, recupero. ¿Está aquí ya? Voy a pillar nivel 6, Enrique. Dale. Voy a hacer el rojo. Peque, si las próximas prios que pilles, si la pillas, se hace spook aquí en bot, nos viene muy bien porque esto se va a pushear. Lo que pasa es que necesito más wards por algún lado. Voy a poner algunas. Si puedes pillar una pink, Ibai, después cuando salga. Sí, 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 es que le he puesto en top, no sé por qué. De hecho, hay otro pink ahí, te lo va a quitar. Vale, vale. Vale, tienes bien la oleada. Tienes bien la oleada, Reven. Vas bien. Rush de Tabi Ninja, perfecto. Vale, Stiver por aquí. Vamos a jugar más o menos. No sé dónde está esta ahora mismo. Vale, le blanque en Río. Sí, le blanque. Está pillando las plantas, está pillando las plantas. Sube para medio. Cuidado, Ressay medio también, Peque. Enrique, voy contigo. No llego, no llego, no llego, Enrique, eh. Madre de Dios. Enrique, ven para mí, ven para mí. Te has matado, ¿no? Sí. Igual me voy, igual me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy. Vale, de puta madre. Saco 20 minions abajo, eh. Sí, sí. Yo tengo ulti. O sea, si doy un hook antes de que hagan nada, lo pongo. Tengo flaskear, etcétera. Yo le saco también bastante arriba, eh. Te doy el canon. ¿Tengo ulti? ¡Ah, bobo! Soy bobo, tío. Soy bobo, tío. Aquí. Soy bobo, tío. Soy bobo, tío. Lo sabía, eh. Cuando les he visto llegar con el War, si es que les he visto encima, soy retrasado. Perdona, tío. No me esperaba que veniera Thresh. ¿Qué cojones, tío? ¡Oh! Casi, casi. Soy retrasado, tío. No pasa nada. Le sacas un nivel y pico todavía al Rek'Sai, ¿sabes? Ya, ya. Pero cuando les he visto por el War, ¿por qué me he quedado…? Quería hacer el… Hacemos fakeback, Barbe. ¿Qué? Hacemos fakeback en este bush. Y los matamos. Vale. Si Thresh no solo a nivel 6, los matamos 100%. Cuidado, está Rek'Sai bajando. Sí, hay que pelear, hay que pelear ahora mismo. Sí, eso es Rek'Sai. Hay que pelear. Cuidado, 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 Barbe. Eso es lo que quieren hacer. Quieren flashearme encima y meter ulti. O sea, meter linterno. Pero Rek'Sai no es tan buena contra E3. ¿Rek'Sai? ¿Rek'Sai? ¿Está muerto? No tengo mucho tiempo de stun. No tengo mucho tiempo de stun. ¿Está en Drake, Rek'Sai? Por cómo están purgeando la wave. Ther, extend todos en Drake. Bueno, ulti. Pero déjalo, Jor. ¿Por qué no? Hazte Geraldo. Empieza Geraldo por si acaso. Empízalo por si acaso. Sí, sí. Strikers, Strikers, Strikers. Vete, vete Geraldo. Vete a Geraldo. Ya tiene ulti, eh. No tiene flash arriba. Lo voy a divear ahora, eh. O sea, va a perder en medio. Tengo Geraldo, eh. Tengo Geraldo, rebel. Y de Geraldo. Yo presionaría el mapa, Barbe. Pues están haciendo Geraldo. Si vienen, mala suerte y sumo yo. Yo voy a llevar las placas. Tito. Tres medio. Oh, me la voy a quitar. Vámonos. Tres. Ah, que era la otra, tú. Cómo me la ha liado. Ah, vale. Tres está en medio. Sí, sí, sí. Ya, no tendría que haber peleado eso, bestia. ¿Podéis tirar placas en top? Sí. Y podéis hasta divear. Podéis hasta divearle en top. Dale, dale, rebel. ¿El tres no está abajo todavía? Yo tengo TP en cinco, en tres. Nada, pero no voy a hacer TP. Espérate. Voy a hacer TP aquí abajo. No sé. Por lo menos pío la oleada. A ver si lo puedes pillar alguno. Vale, vale. Eso es bueno, eso es bueno. Es bueno, es bueno. ¿Te pillas? Buah, le acabamos de hacer un flip, loco. ¿Cómo te la acabas de sacar? Te flipas, tío. Muy buena, muy buena, muy buena. ¡Casada, loco! ¿Quieres pillar tú medio o nada? Voy yo, medio, medio. No, 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 no. Corre, medio. Tienes la oleada bien. Al medio no puedo ir que me satiamos bien. Lo hemos hecho hasta clean, te lo digo. Bueno, ya tengo mobis. Ahora ya puedo manchar todo el trato. Bueno, es que te ibas con Tabi Ninja, ¿no? Y tenías flash y todo. Aquí tienen una war. Es bastante débil. Aquí tienen una ping war. Se me la pueden limpiar en algún momento. Hoja del rey de Reven, ¿eh? Hostia, se me ha olvidado la hoja del rey, tío. Se me ha olvidado que se hacen eso, tío. Eh, Leblanc se va a muer para allá. Se me ha olvidado, se me ha olvidado, se me ha olvidado. Entonces, el juego como hace cuatro años, tío. El rey de Reven se mueve, ¿eh? ¿De verdad se mueve? Sí, sí. Espérate que puse esto y nos movemos ahora todos. Vale, yo creo que... Cuidado ahora con el Thresh y los roms. Intentad no extender mucho porque nosotros queremos llevarnos aquí. Mira esta. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Le están campeando a este todo el rato, eh, tío. Casi le doy. Nada, nada. Creía que iba a tirar el gancho para el otro lado. Bueno, me podría haber ido. Joder. Baja a rex ahí también, eh. Nard se puede ir a mío, pero no creo. ¿Puedo hacer algo, Reven? O sea, futuro aquí. Me saco... ¡Eh, eh, eh! Hola, hola, ¿me ayudas? Tienes que ir. Estoy yendo, pero tienes que ir. Tengo por un metro. Tengo por un metro. ¿Ha tirado el tri? No, no ha tirado ulti. Tengo por un metro. Tira ahora sí, ha tirado ulti. Vale, cuidado, para darle el gancho o algo. ¡Joder! Puto por un metro, no pudo. ¡Ah, tío! Otra kill para este gilipo… Estaba muerto, champi, no me jodas, tío. Bueno… Cuidado. Hay que tranquilizar la partida. Está volviendo a pasar lo delante. Lo delante. Bueno, ahora ha venido él a por mí, ¿eh? O sea, me ha partido la cabeza suicidao, hombre. Qué bueno. ¡Chúpala! ¿Qué ya, Ernestito? ¿No te da la Lulang? Uf. Me muevo siquiera. No, no me voy a mover. Yo diría que aguanto, Jaffi. Sí, sí, sí. Aguajo, taquí, azul. Vale, vale, vale. Estás sola ahí. Mi persona me ha sido worth it matar a champi, la verdad. Tú arriba, Reven, vas bien, ¿no? No, tiene este P y todo. Vale, vale, vale. Te vaya por ahí, Peke. Qué oportunidad esta partida, ¿eh? Paso de que le la he maté cinco veces. Ven, ven y le quitamos placa. ¿Cómo? Ven y le damos placa, salud. No, da igual, ya sé. Se va, se va, ya le he hecho. Tienes que ayudar a Peke, ¿eh? Voy contigo, Peke, voy contigo, Peke. Qué pesados, tío. Qué pesados, tío. Eso es. Empieza a rotarlo también, futureo, un poco, ¿sabes? Ya, pero yo siempre estamos debajo de todo. El problema es que no estamos jugando para ningún objetivo ni para nada. No es culpa de que yo no esté Romeo. No, no, si no digo que sea culpa, tú ya tampoco. O sea, yo no puedo ir. Tres arriba, tres arriba, tres arriba. Tres arriba, tres arriba. Chaval, ¿qué es esto? Reven, voy. Reven, voy, me ven. Reven, voy, me ven. ¿Quieres stun? Ah, te salvas, te salvas. Está bien. Flash de alguien. No sé si ha sido Rexha y o Thresh. Creo que Thresh. Me ha tirado a la de primero. No sé, no sé. Vamos a jugar para esto. Sale Dragoon. Sí. Está Alfred todavía por ahí. No, ¿valdiarman por aquí? Valdiarman por el otro lado. Nah, nah, no. Para no tener ulti. No busquéis pelear. Sale Dragoon en 40 segundos. Por favor, vamos a jugar para él. ¿Puedo darme dios, Pequete? Sí. Dragoon. Dragoo, Dragoo, Pequete. Rexha está mega. Sí, sí, sí. Hicíamos torre. Os han regalado toda la torre. Bueno, buena. Ah, Rexha ahí arriba, ¿eh? Tenéis el Dragoon gratis. Sí. Clash de Lucian también. Sí, sí, está. Lucian ya no va a hacer nada en toda la partida. Tú pegas más que él y quieres a torrear. Voy a hacer hoja el rey arriba. 155. Torre de medio se va a quedar súper baja también. Muy buena. Barbie, igual ahí tienes que vaquear ya, ¿eh? Me quiero llevar a esta oleada también. No sé si gridiar por la torre. Voy a gridiar por la torre. Te voy a intentar hacer ahora apoyo. La va a hacer en teoría. ¿Rexha ahí medio? Sí, estoy bien, estoy bien. It's okay. Estoy bien, Efes aquí. Vaya campeada, chaval. Cuidado con LeBlanc, no se mueve ahora. Sí, sí. Vamos a irnos aquí. Vale, ¿tienes Trinity? Sí. Perfecto. Voy a ser quebra. Vale, bien. Tú arriba vas bien, ¿no, Reven? 0-1-2, le sacas 20 minions. Está bien, está bien. Bastante bien. Eh… Ahora mismo, Barbie va súper fuerte. Cuando tenga la Mura Mana… ¿Qué tienes Mura Mana? Tengo todo ya, sí. Vale, hay que involucrar a Barbie en las peleas. Y ganamos todo. No tengo Mura Mana. Estoy yendo medio. También estoy yendo medio. Qué ulti. Vamos a ir a Heraldo, ¿eh? Sí, sí, sí. Podemos, Heraldo. Tengo Pinky's y… ¿Ya está alguno? Ah… O sea… No, no está bien. Ey, ey, ey. No tienen torre, eh. No tienen torre, no. Están aquí un poco trolling. Estoy, estoy, estoy. Vengo, vengo, vengo. Eso es, eso es, eso es. A esto lo pillamos. ¿Exay? Muy buena. Sí, 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 sí. Estamos yendo. Heraldo ya, Heraldo ya, Heraldo ya. Vale. Yo puse a medio. Yo puse. Chaser con Barbie. Just in case. No se va… Si quieres el fin de top, Ibai, o bueno, cuando… Vale, bien, vale. Yo ulti arriba, ahora. Todo easy, ¿no? No se va tuyo. Otro. Si quieres el fin de top, Ibai, o bueno, cuando quieres hacer nada. Tiro ulti arriba. Tengo mana mune, eh. Voy directo para arriba por detrás. Tengo ulti, eh. Tengo una mana. Me acaba el mega. Me acaba el mega. Está muerto. ¿Me persiguen? Vale, vale, está bien. El resto te lo pongo esto, eh, ¿vale? Tira, tira, dale, dale. Está guay para mí tradear kills, de todas formas. Vamos a la segunda. Eh, Rek'Sai, 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 Rek'Sai arriba sin ultimate. O sea, podéis tirar… Está en medio de Rek'Sai, está en medio. Vale, vale, pues tiráis torres, seguro. Estoy muy fuerte ahora mismo. Ahora todas las peleas nos vienen bien, pero hay que buscar que sean cinco contra cinco siempre y proteger a Barbe. Barbe los mata a todos. Estoy colado, eh. ¿Me han tirado R? Estoy colado, a ver si alguien corta. Vale, vale, vale. Da igual que te siga, que te siga, tenemos Heraldo. Tenemos Heraldo, tenemos Heraldo. Son dos torres. Son dos torres. ¿Te vas? Seguimos. Te meto la bandera, incluso. Te meto la bandera, Barbe, mete la otra. Nah, he troleado. Tenía la E, pero… Sí, 0, dentro. Iros, Iros ya, Iros ya, Iros ya, Iros ya, que os van a colapsar todos. Iros rectos. Tengo que hacer TP, tengo que hacer TP. Voy a hacer TP en línea. Si los veo, hago TP en línea. Iros, Iros, Iros. Al pinky, al pinky, al pinky. Estoy yendo por acá, por aquí detrás. Aquí, aquí, pelar aquí, pelar aquí. Pelar aquí. Hacemos sandwich aquí. Matadlo. De ese ahí a prender, se muere, creo. O no. Le meto la E al NAR, le meto la E al NAR. Buena. Vale, me han reventao, me han reventao. No tiene mana lucia, no tiene mana lucia. Buena, buena. Madre, lo que pega es Ernestito. Estoy yendo, estoy yendo por el NAR. Estoy yendo por el Rek'Sai, estoy yendo por el Rek'Sai yo. Te vas a pesar todo el Barbe, yo creo. Juega con Peke, juega con Peke lo más. Sí, sí, aguanta un poquito a que llegue yo. ¡Bossia! ¡El puto viejo, rocarlo, chaval! ¡Woohoo! Vale, sale dragón en un minuto. Vamos a jugar para el dragón. Fernan, cortate. Tengo ceque para ti, Barbe. Vas muy, muy espeso. Necesito aguantar al pavo este, se lo suena. Solo tiene daño Leblanc, así que si tenéis que priorizar algo, ¡Oh, la Mercia! Mercury, Mercury Boots, Mercury Boots. Tú también, Reven. Vale, te has hecho Tabi. No pasa nada. Sí, me tengo que hacer Tabi contra un NAR. Bueno, quizás… Vale, vale, vale. Vamos bien, eh. Sin throws ahora, eh. Sin throws ahora, tío. ¿Legas el rojo, Ibai? Eh… Sí, pígalo. Voy. Si es último algo… Bueno, da igual, pígalo. Este que está aquí. ¡Uy! ¡Esto lo llevas! ¡Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado. No veo nada. Eh… NAR está arriba ahora mismo. Mucho medio. Power aquí. 3 aquí. Me hagas hasta un flash, eh. Maldita. Sigue medio, tiramos esta torre gratis. Yo puedo venir aquí, eh. Si 3 viene aquí… No tiene visión, no tiene visión. Vale, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo por aquí, estoy yendo por aquí yo. Está reventado, está reventado. Estoy yendo por el Rexha. Dale, dale, dale algo. Dale, dale, dale. Uff. Dragón ya, dragón ya. ¿El Blanc? ¡Eh! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡No tengo un tirado! ¡Uy, tío, me jodas! ¿Y dragón, dragón, dragón? Te quedé a pre. Sí, sí, y dragón, y dragón. Sí, sí, dragón, dragón. Está bien, está bien. Joder, el Blanc estaba un buen tío. Eh, vete abajo ya, si quieres, Barbe, a farmearlo. Vale. Ya va a ver este tío. Ah, estaba muertísima, tío. Ah, tenía ulti, puede ser, eh. Que haya tenido ulti nada más. Eh, ¿el Rexhaime ha tirado ulti? No, no tiene, no tiene. No, no tiene el ruido del drago. Vale, me acabo de meter a mí. Venga, va, 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 va. Qué pena. Me he probado ahí, tío, por ansia. Está buenísimo, la Blanc me ha tirado en Snake. Sí, se ha quedado nada de vida, tú. El rol de Jarvan, chaval, me cago en mi puta madre. Vale, tenemos un Nashor. Tenemos un Nashor a play, que te voy a arreglar ahí. Voy para el blue. No da igual, pues todo lo ulti hace, eh. Madre. Me voy a hacer un solo de maleficios, chaval. Madre mía. Le he dado a uno ahí. Tengo esto ya para limpiar. Va a absorber todos los maleficios. Está bajo el NAR. Mira estos. Vale. Puedo tirar ulti, eh, si os peleáis. No, no persigáis, no, no. Estoy yendo, estoy yendo, eh. Vamos a esperar a estar todos en el mapa y jugamos para Nashor. Tenemos un Nashor súper rápido. Cuidado, cuidado. Ahora no quiero pelear. Estoy con vosotros. Solo guardear, quitar misión. Está Ernesto, eh. Está Ernesto, eh. Sí, 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 él está. Sí, yendo, vale. Nashor, tengo teleport. Nashor, tengo teleport. Sí, sí, sí. Baitearlo, baitearlo, baitearlo. Tienen que haber grejones, están viendo. Da igual. Yo lo zoneo, Barre al pit. Y Peke al pit. Vosotros tenéis muchísimo grande. Tengo esta siempre ya. Tengo con la Leblanc. Si vienen babosas por ellos. Eh, sí, pero no podemos saltar. Yo no puedo saltar muros, es lo único. Yo no he llangolé mi puta vida, eh. Yo no sé ni lo que estoy haciendo. Le puedo tirar W, le puedo tirar W para que no entres al Rek'Sai. Sal, 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 por el Rek'Sai, Rewin. Cuidado, no peleéis. Me lo ha robado, me lo ha robado. Mierda, tío. Me lo ha robado, me lo ha robado. Me lo ha robado, es que yo no sé tirar Smite. Tira bajo alguno. Tendríamos que haber matado al Rek'Sai cuando ha entrado, tío. A ver eso del Nashor. Oh, shit. Está bien. No tiran nada. Bueno, por lo menos ha sido el shutdown de la Leblanc. Algo salgo, tío. Salga a un Peke, creo. Sí, sí. Joder, me he cagado la burla. Porque pensaba que era la Blanc real y no era la Leblanc real. Ah, yo voy muy fuerte. El Nashor 50-50 igual no hacía falta hacerlo, tío. Pilla tú no bot. Tendríamos que haber esperado un poquito, sí. ¿Voy yo bot? O… Sí, ha sido un poco risky. Voy a base y… Tendríamos que haber empezado a salir a zonearles. Yo, en cuanto he fallado el hook, le colega a Rewin que saliese. Es lo que tenemos que haber hecho. Blanc zonearles. Sí, si estaban muertos. Si esperamos dos segundos, estaban muertos ya. Tienen ping aquí, voy a quitarlo. No van a hacer nada con estos dos. Y no tienen una buena composición para escalar, así que da igual. Stackear MR para que la Leblanc nos pueda one shottear y ya está. Sí, un ítem, por lo menos, de MR. Todos. Sí, sí, no, no, no. Mera, Mewill, Mewill. Mewill es el que lo llevo yo. Va a hacer el lleva a adaptarle no futuras antes que el otro. Cuidado que está ahí. Me dejaba a la Leblanc, ¿vale? Ya, ya, ya. A mí no me ve… O sea, soy súper, súper fan. Me pasa ahora, vengo. Leblanc aquí detrás, eh. Cuidado, cuidado que yo no estoy, eh. Cuidado, 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 cuidado. Leblanc detrás contra el Leblanc. Leblanc detrás contra el Leblanc. Ey, ey, ey. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Estoy lejos, estoy yendo. Matáis a uno. Cuidado, cuidado, no os baitéis ahora. Estoy llegando, pronto. Tenemos torrent, tenemos torrent. Sí, 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 estoy llegando. Estoy aquí ya. Estoy detrás, estoy detrás. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? Ahora podemos pelear, eh. Podemos pelear, podemos pelear. Joder, tío. Abajo hay wave y tenéis el rojo. Leblanc ahí. Va súper squishy Reven ahora contra el Leblanc, tío. Cuidado, eh. Ya, tío. Ya, esa build Reven super troll, yo creo. Aquí. Sale Drake en un minuto. Creo que tenemos que resetear, eh. ¿Sabes lo que haz? Yo resetearía. Yo jugaría para Drake. Sí. Vale, vale. No he hecho nada con el Nacho, no. Una vez me ha dado la hoja del rey arruinado, me faltan dos tíos cincuenta y he llamado full 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 full. Yelvo adaptable, sí, ¿no? Yelvo adaptable y las botas esas un poco troll, pero bueno, no pasa nada. Es que al final el único que pega es ese, Leblanc, pero bueno. ¿Me puedo hacer el cangrejo este? Cuidado, cuidado, Renekton. O sea, van a por ti Reven, cien por ciento. Aguantas, estamos yendo abajo todos y te… Sí, estamos yendo abajo todos. Vete, vete corriendo, vete corriendo. No pelees, que te va la Leblanc. Tú corre, tú corre. Mira, 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 un tres detrás tuyo, un tres detrás tuyo. Da igual. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Baiteados, hijos de puta. ¿Todo están los otros? ¿Están muertos todos? Sí. Vale, vale, vale. Ahora sí. Vale, van a grabar esta detrás, eh. Ah, no lo habéis matado. No lo habéis matado, está bien metido, tú. Puxa, puxa. Ahora sí. Ahora sí. Dragón. Dragón y torre. Retrato, retrato, retrato. De hecho… Yo voy contigo, yo voy contigo. Voy, 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 voy. Si le pegas, eh, Peke. Tira ulti ya. ¡Woo! ¡Volar, volar! Me cago en Dios. Podemos tirar más, eh, algo más. Sí, sí, sí. Un inhibidor incluso. Eh, sí. Veinte segundos para Leblanc. Tengo heal, eh, si se lía la cosa, eh. Si enganchas a uno, lo matamos. Cuidado, aquí puede ser posible cero, güey, pero bueno. Tirad eso e irse, ¿no? Os vais. Tiradlo rápido y nos vamos. Ya está. Fuera. Reseteamos. No sale ningún objetivo hasta dentro de dos minutos. Vamos a buscar control de la jungla de top, todos juntos y les vamos a cazar. Que tenemos que cazar. Pero tiene que ser todos juntos. Venga, tengo solo de malecitos ahora y... Quieres pushar una wave, pushar la de top. Sí, vale, la de esta ya la acabo, ¿no? Ya me tiro. Pero es que siempre estás super late. Vale, vamos para top, has dicho, en futuro, ¿no? Venga, no te lo ponen en 20 segundos. Y cada vez que entré a alguien lo vamos a cazar y vamos a cazar y ya está. Y en dos minutos sale Nashor. Me hago el rojo. Son las 11 de la noche. Bueno, hemos jugado cinco partidas al LoL. Ah, tenemos que esperar hasta que Renan esté en el mapa. Así que vamos a quedar. Yo ya estoy, yo ya estoy. Yo ya estoy. Pero tenemos que ir todos juntos a pillar. Sí, sí, sí. No, pero tienes que ir a bot enseguida. Cuando uno vaya a bot podemos entrar. Vale, vamos a pushar medio. Tienen un pink aquí. Mira, mira, que el Reckside. Están arriba intentando cazar. La LeBlanc y el Reckside, seguro. ¡Ith medio! ¡Ith medio, incluso! Acompaña a la wave de medio si quieres, Barney. Vale, esta haces aquí y Lucía aquí. Esto es nuestro también. Esto es nuestro. ¿Reckside le planta a las paciones? Podemos ir por medio. Medio, medio, medio. ¿Por qué? Medio, medio, medio. Ya seguimos por medio. Reckside, ¿no? Tenemos visión de ellos. No os preocupéis. Vamos a ir presionando aquí. Reckside, ¿de BDC? Por si acaso. Sí, le pegamos a la torre. Sí, le pegamos a la torre. Si no hay nadie aquí. No nos pueden flanquear con la visión que hemos pillado. Esto es free. Está el lugar. No se puede ir, no se puede ir, no se puede ir. ¡Vamos! ¡Hostia! Reckside está atrás. Reckside atrás y te tengo que quitar oleada, eh. Vamos a ir. Tira alguna torre. Tira alguna torre. Si este no viene… Vale, buena, buena, buena. Pongo bandera. Tanquear un poco. Torre, torre, torre. Focuse de Exo. Resto, resto, resto. Terminamos con bandera. Terminamos con bandera, resto. Tú, resto, resto. Tú, resto. ¿Este qué? Sí, sí, sí. ¿Muere? Otra vez más. ¡Vamos! ¡Hostia! Let's go, baby. Dios mío, tío. Let's go, baby. Joder. Puto juego de mierda, tío. ¡Guau! Let's go, let's go, let's go. A la puta final con este equipo, eh. Guerreros, eh. ¿Os acordáis que no queríamos jugar? Me cago en Dios, tío. No, no, no. No, no. No.